Algo tan importante, ¿no? A nivel educativo con la presentación y la presencia de este equipamiento en los diferentes establecimientos educativos. Próximamente ya van a dar a conocer el cronograma precisamente de cursos para la utilización del mismo. Antes de irnos... Bueno, vamos con el sorteo. Sorteo, claro que sí. Como cada mes, el sorteo entre aquellos asociados, bueno, que ya han adoptado lo que es la factura digital. Tan importante precisamente para el medio ambiente, para el consumo y por supuesto esta participación mensual de este sorteo. Se van a elegir tres números que corresponden precisamente... Se están moviendo, ¿no? Claro. Se están moviendo los bolillos. Exactamente. Bueno. Vamos a recordar que en este caso los que participan son los medidores, sobre los números de medidores. Número de... Exactamente. De medidores y no de asociados. Y no de asociados. Exactamente. Eso vale aclararlo. Por supuesto. Porque sabemos que hay algunos asociados que tienen más de un medidor. Bueno. Por lo pronto entonces, cuando nos dé un listo bueno, hacemos el sorteo. ¿Eh? De ahí nomás. Se está realizando el sorteo y ahí ya aparecen los resultados. Bueno. Uno de los medidores, 18.681. Otro de los medidores, 47.757. Y el restante, el 42.124. Muy bien. Ahí estamos. Ahí están entonces los tres medidores que han sido beneficiados en este sorteo para todos aquellos asociados adheridos a la facturación digital. Se van a estar comunicando precisamente desde nuestra cooperativa de energía eléctrica para darle la buena noticia. Una buena noticia para el fin de semana. Claro. Imagínese, ¿eh? A mitad de mes. Bueno. Muy bien. Hasta aquí toda la información. Nos vamos. Buen fin de semana para todos. Nos reencontramos el lunes. Gaby Dios mediante. Así es. Nos reencontramos el próximo lunes. Buen fin de semana para todos. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina